¿Cuántas veces estás pesado en el futuro? 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 Es un futuro que se tiene que cumplir Piensa en tu alma, tan preciosa es lo que vale Porque más tarde sé que tú vas a sufrir Tú necesitas un seguro a tu existir Es un tesoro que tú debes conseguir Acepta a Cristo que te quiere recibir Pues para siempre con Jesús vas a vivir Música Está lleno mi pensar de ti Mis días para tu gloria serán Me has cambiado, me has dado vivir Y mis manos te alabarán Y cuando tú vengas por mí Gozoso te acompañaré Al lugar donde voy a vivir Namorada que me ganaré Está lleno mi pensar de ti Tu sangre, tu sangre, vida eterna me compró Por creer ahora soy feliz A tu promesa, ahora me entrego yo Música Música Está lleno mi pensar de ti Tu amor es primero en mi vida Oh Señor, oh Señor Oh Señor, llegaste tú por fin Cuando yo mis sueños tenía Música Está lleno mi pensar de ti Mis días para tu gloria serán Me has cambiado, me has dado vivir Y mis manos te alabarán Y cuando tú vengas por mí Gozoso te acompañaré Al lugar donde voy a vivir La morada que me ganaré Está lleno mi pensar de ti Tu sangre vida eterna me compró Por creer ahora soy feliz A tu promesa ahora me entrego yo La morada que me ganaré